El Comunicado de la Asociación por la Tolerancia El Comunicado de la Asociación por la Tolerancia fue la convicción de que en Cataluña estaba dejando de ser posible vivir mundos en libertad, con dignidad, disfrutando de lo uno y lo diverso, preservando la independencia de la sociedad divina, distinguiendo lo temporal de lo espiritual, todos bajo el imperio de la ley conforme a la razón y a la justicia, según la primacía de la realidad y regidos por el bien común. Su preocupación era cierta. Desde hace 40 años, en Cataluña se prueba si los principios de paz y sociabilidad que fundan nuestra civilización pueden resistir la opresión del nacionalismo, un culto siniestro que somete todas las facetas de la vida personal y social al embelepo colectivo del Faust Christ. El nacionalismo es el mayor ataque que se ha lanzado jamás contra la identidad, la sensatez y la prosperidad de Cataluña. No lo venceremos aceptando sus subvenciones, ni acumulándonos a él, ni en la foja de casa, ni en las botacas de Eliseo. Ni lo superaremos subviniendo el patriotismo, como no se acaba con el mal aboniendo el bien. Cataluña no está por inventar ni por construirse de nuevo en las nubes de las ideologías. Ha existido plena y liberante y existe hoy, pese a los intentos nacionalistas, ya existían. Dolce Cataluña nació para que un puñado de verdades fundamentales se siguieran diciendo en nuestra tierra. Las ideologías falsifican la realidad. La nación ni existe ni es Dios. Los ciudadanos no somos discípulos. La democracia no es ni mayoritarismo ni demagogia. La ley no es la voluntad del que manda. La absolutización de Cataluña no es libertad. No son puñunuts, ni en España roba, ni enema catalisme. El nacionalismo no trae chabás para postras cada día, sino un secarral de decadencia. Y los catalanes somos españoles como los pinos son árboles. Nuestro empeño, entre todos los que estamos aquí, no es un pasatiempo. En Cataluña se escortan los mares de España, de Europa entera, de Occidente. En esta esquina española nos jugamos los fundamentos de la cultura occidental que garantizan la convivencia. Son un pueblo milenario que merece preservarse porque nos permite vivir como hombres decentes y libres. Ya sabéis, todos vosotros, que el premio que hoy nos entrega Tolerancia es para todos los catalanes, especialmente los más anónimos, olvidados y milipendiados. Para todos los españoles sencillos que durante los últimos años han resistido al nacionalismo. Dolsa Cataluña pasará, pero no pasará lo que ellos hicieron para mantener vuestra convivencia. Llegará, no lo dudéis, el momento de restaurar Cataluña. Y quienes la desescobren de nacionalismo lo harán bajo la luz fresca y palpitante que hace 28 años encendió la Asociación por la Tolerancia. Es la luz que señala el camino. Gracias, Tolerancia, por hacernos muchos. Gracias, Tolerancia, por hacernos muchos. Gracias, Tolerancia, por hacernos muchos. Y dije, guay, y... Buenas noches. ¿Y de la premsa que en pensa de la premsa d'avui día? Tot plau. Tot plau.